I feel alone in your arms, I feel you're breaking my heart Say my name, say my name, if you love me, let me in Porque no me es la Dios, verás que nadie más está en el camino Nada tiene por qué importar, déjalo atrás Porque no me es la Dios, verás que nadie más está en el camino Nada tiene por qué importar, déjalo atrás Porque no me es la Dios, verás que nadie más está en el camino